Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio en mis redes sociales. Yo soy Mario Pentón, me acompaña el abogado Ismael Labrador, abogado de inmigración y bancarrota. Ahí le puse los dos títulos porque imagínate, tú a veces lo vemos como de bancarrota, a veces de inmigración. ¿Cómo está abogado? Todo bien, Mario. Todo bien. Gracias por aquí, por tenerme. ¿Cómo estás tú hoy? Muy bien. Vamos a hablar de testamentos y últimas voluntades. Esto es algo de lo que prácticamente nadie habla, porque a veces no nos gusta pensar de que nos vamos a morir, pero todos nos vamos a morir. Y es mejor tener las cosas claras y dejarlas claras para las personas que vienen detrás. ¿Cómo se hace eso en los Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tiene? Vamos a hablar de todo esto y si tienen dudas sobre ese tema, por favor, pueden dejar sus preguntas que las vamos a estar compartiendo. Entonces, abogado, por favor, explíquenos un poco cómo es el asunto de los testamentos acá en Estados Unidos. ¿Cómo es que se hacen este tema de las últimas voluntades? Bueno, el testamento es un documento que se debe realizar aquí en los Estados Unidos cuando uno desea planificar con antelación su patrimonio y los activos que uno tiene. Es importante saber que hay dos formas de sucesión de las propiedades que uno tiene cuando uno fallece. Está la testamentaria, es decir, que usted deja un testamento y las propiedades que usted tiene pasan a la persona a través de su voluntad. Y también están las formas que es sin testamento. Esta forma que es sin testamento, cuando usted fallece y no deja un testamento, sus propiedades van a pasar según los estatutos de la ley de la Florida. Todo siempre dependiendo si usted tiene esposo o esposa, hijos, padres, hermanos. Es decir, hay una hay una sucesión lineal que depende de los familiares que los sobrevivan a usted. Es importante saber y yo siempre digo que cuando usted tiene la capacidad de hacerlo, usted todavía se encuentra en la capacidad plena. Usted puede realizar ciertos documentos para establecer sus prioridades, como usted quiere que pasen las cosas. Por ejemplo, usted puede dejar un poder, un poder notarial, un power of attorney en los países latinos se conoce como un poder notarial. Este poder te sirve para que tú delegues en un agente todas las cosas que tú quieres, como sean tus propiedades, como se manejan, que se venda, que no se venda, que se compre. También tú puedes dejar un testamento. También tú puedes dejar un documento que se llama un living will, que a diferencia de un will, es un documento en el cual tú estableces directrices para en el caso de que tú tengas una capacidad, una enfermedad terminal. Y por supuesto, hay varias cosas que se hacen, pero todos estos documentos de planificación patrimonial, usted debe hacerlo con antelación cuando usted tiene la capacidad para hacerlo y así evitar de que cuando usted pierda la capacidad, no tenga, no pasen los, su patrimonio no pase a manos de una persona que tal vez usted no quisiera que pasase. Exacto. Entonces, por ejemplo, denos un poco la diferencia entre lo que dijo este testamento o este living will, es decir, ¿cómo se hace? El testamento es un documento que tú realizas que tiene que estar firmado, tiene que estar notarizado con dos testigos. El living will es de la misma forma. En el testamento tú incluyes tu patrimonio y cómo tú quieres, a quién tú quieres que ese patrimonio vaya. En el living will, no sé exactamente cómo decirlo en español, me disculpan por eso, pero esto es un documento de planificación patrimonial en el cual tú estableces las orientaciones para si tú en algún momento tienes una enfermedad terminal. Esto es algo que sucede, tienes que es muy frecuente, tienes una enfermedad terminal, tienes un accidente, te encuentras en un coma, tú puedes a través de este documento rechazar agua y entonces sencillamente morir en paz, que muchas veces lo que muchas personas desean y no tener que estar. Exacto, exacto, por ejemplo, y tuve un caso, estuve compartiendo la información acerca de una persona recientemente que no dejó ningún documento, entonces quedó en coma y la persona que la está cuidando dice, bueno, si tienes que partirle las costillas para resucitar la parte de las costillas, pero yo no quiero que se muera. Entonces a lo mejor esa persona no hubiese querido eso. Exacto, por eso es importante. Ahí también está el DNR, que es el do not resuscitate, la orden de no resucitar, que también se da cuando las personas caen en paro cardíaco y muchas personas no quieren ser resucitadas por nada, porque son sus deseos y sencillamente los deseos de las personas hay que respetarlos. Por eso es importante hacer todos estos documentos para evitar que otra persona tome decisiones por ti, que tal vez no es la decisión que usted hubiese tomado. El poder notarial o el power of attorney es muy importante porque cuando las personas pierden capacidad mental, ya sea por adicción de droga, por enfermedad, por vejez, por accidente, un familiar puede pedir la custodia de un ser mayor, de un adulto. Ese se hace a través del proceso de guardianship. Es decir, tú tienes a tu papá que tiene Alzheimer y entonces ya tu papá no tiene las condiciones para cuidarse el mismo, para administrar sus medicamentos, ni para pagar sus biles. Y entonces ya empieza a atrasarse con el mortgage, FPL, porque su papá sencillamente se lo olvida. Usted puede pedir la custodia legal de su papá a través del guardianship y de esa forma usted es la que se encarga de la persona de su papá y de cubrir sus necesidades ya tanto económicas como de salud personal. Ok. Y si el papá, por ejemplo, y lo estoy pensando porque es increíble, pero la cantidad de casos que he visto de gente que se aprovecha de los ancianos y que después le dilapidan todo su patrimonio, los meten en un asilo. Es decir, lo he visto, los conozco casos. Entonces es importante, digo, yo mismo lo tengo hecho, ¿no? Es importante que todo este proceso ya esté por escrito. O sea, que cuando usted, si usted tiene un Alzheimer, le da un Alzheimer o cualquiera tiene un accidente, que todo eso quede por escrito. ¿A quién van a ir sus bienes? Si usted quiere o no quiere que los resuciten. Todo eso, porque no nos gusta, no nos gusta hablar de la muerte y más en esta sociedad donde, donde vivimos acá en Estados Unidos, que estamos constantemente trabajando y pensando en la vida, ¿no? Entonces a veces no hablamos de la muerte, pero es importante dejar todo esto bien marcado. Ok. Entonces, en el caso del testamento dijo que tiene que estar firmado por testigos. ¿Cómo tiene que llevar esos testigos? ¿Cómo es? Sí, son dos testigos, dos personas que se encuentran en el momento de la firma. Tienen que ser testigos que estén con usted. No puede firmarlo usted y después llevar a casa de los testigos uno y después a casa del otro. Hay litigio contra Estados Unidos. Hay dos formas de realizar esta firma de los testigos, pero para evitar conflictos, ya que Florida no tiene un parámetro determinado. Lo ideal es que son dos testigos que estén en la misma habitación que usted, con usted, con un notario que lo notarice y todos firmen al unísono. Entonces esa es la mejor forma. Documento que puede ser que se realice en un abogado y tiene varios, varios acápites en el cual usted establece todos los, todas las guías para la sucesión de su patrimonio. Excelente. Muchísimas gracias, abogado. Nos mantendremos en contacto. Si alguien tiene dudas con respecto a esto o quiere sencillamente hacer. También el número ahí está. 305-261-7000. Se lo recomiendo encarecidamente porque después vienen las broncas entre los hijos, entre los familiares, por quién hereda qué, quién se hace cargo de los viejitos metidos en un asilo, en un home que le llaman aquí en Estados Unidos para quedarse con sus cosas. Planifíquese bien, planifíquese bien. Gracias, abogado. Y las preguntas de inmigración. Perdón. Adelante. No, no, es que es importante hacerlo cuando uno tiene la capacidad de hacerlo. Mientras más rápido, mejor, porque así evitamos, como siempre he dicho, que las personas se aprovechen y cumplan deseos que no son los que usted siempre quiso. Exacto. A Daili, caballero, Orquídea Pérez y a otros que han puesto preguntas de inmigración acá en el chat a las 5 de la tarde. Como siempre, vamos a estarlas respondiendo a las 5 en punto. Mañana y pasado es feriado en Estados Unidos, pero aquí a las 5 en punto vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Hasta luego. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el pub. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de inmigración. Mario Blanco. Oye, dale, conectate y comparte, comparte. Dejamos un like y comparte. Dale, conectate y comparte. Comparte. Dejamos un like y comparte.